Hola, buenas noches a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. El día de hoy lo que queremos es presentarles una feria virtual de cuatro graduados de la universidad. De allá, hágame un favor, escríbale aparte a Nancy para que ya se pueda conectar. Bueno, lamentablemente, solo una de las directoras de carrera se va a poder presentar hoy porque la, bueno, Lizy, que es la de mercadeo, anda el lunes miel, se casó ayer. Qué bonito, ¿verdad? Doña María está en una reunión y Nancy ya casi se nos une. Y doña Vanessa, pues, tuvo un compromiso. Yo quiero presentarle a las cuatro graduadas de la U que quieren exponernos sus proyectos. Les voy a pedir que enciendan la cámara cuando las presente. Andrea Jiménez, alemán, que es del área de contabilidad. Ella es licenciada en contabilidad. Hola, Andrea Jiménez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. María Fernanda Burgos, que es graduada en administración de negocios, contabilidad y la licenciatura en recursos humanos. Ella tiene unas cosas espectaculares que me van a servir como tía abuela. Ahorita les presento los emprendimientos. Hola, María Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda. Andrea Muñoz, que es graduada de mercadeo y licenciatura en administración. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Y Wendy Ugarte, que es licenciada en administración de empresas. Wendy, ¿cómo estás? Hola a todas. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué gusto de verdad tenerlas acá. Bueno, ahorita yo no sé si ya se nos unió Nancy. Nancy es la directora de Conta, que para ella es un placer verla. Verlas acá a una de ustedes. No sé si ya se nos unió Dayana. Dayana, buenas tardes. Tengo que presentarte a vos, ¿verdad? Obviamente. Ya me está dejando por fuera. Es que como usted dijo que era muy guapa, yo no quería presentarla. Pues no se la roban. Las vergüenzas que le hace pasar a usted a uno, parece a mi mamá. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Quiero agradecerles por participar en este tipo de actividades. La verdad es que nos sentimos muy contentas por realizar esto. Pues debido a la pandemia tenemos que adaptarnos a esto. Entonces, de manera virtual, pero muy provechoso. Nancy no se ha conectado, Eub, aprovechando su espacio, ya que se había olvidado de mí, pero ya que me dio el campo, les quiero comentar que ahorita cuando dé inicio ya más la actividad, cuando las chicas empiecen a exponer y demás, yo les voy a dejar un link de asistencia en el chat para que puedan registrarse. Vamos a estar regalando cinco recuerdos de la universidad, quienes dieran la asistencia, entonces para que lo tengan presente, son unos recuerdos muy bonitos y muy útiles. Entonces, ahorita nos vemos por ahí por el chat. Y eso es todo, ya. Ya, ya, gracias. No más, chao. Bueno, yo quiero presentarles a Andrea Jiménez Alemán. Ella tiene un emprendimiento que se llama Mr. Pie. Andrea me corrige si no es así, ¿verdad? Ellos hacen tartas, cheesecake, hacen un poco de comida fusión. Ellos los pueden encontrar en redes sociales. Actualmente están en Facebook y tienen correo electrónico y creo que tienen una página, ¿cierto, Andrea? Así es. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Ok. Tenemos correo electrónico para lo que necesiten. También tenemos una página web y los números. Ok. Bueno, primero cuéntanos un poquito de su experiencia en la universidad. Ah, bueno. Bueno, por acá tengo a la directora de Conta, Nancy. Buenas noches. Tienes uno, dos, dos estudiantes de tu carrera, Nancy. Ya graduadas de la universidad. La que está en pantalla es Andrea Jiménez. Es una de ellas. Y María Fernanda Burgos, que dentro de un rato la vamos a presentar. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Sí, Andrea. Sí, la recuerdo justamente del proyecto de graduación que fue muy bueno, ¿verdad? Del Banco Nacional, ¿verdad, Andrea? Sí, y bueno, buenas tardes a todos. Un placer verlos por acá. Creo que siempre es un agrado, ¿verdad?, cuando se vuelven a acercar a la universidad. Y creo que esta es una excelente oportunidad. Las compañeras vienen realizando un gran esfuerzo, ¿verdad?, para acercarnos con los graduados. Y de verdad que bienvenidos y un gusto verlos nuevamente. Gracias, Evo. Muchísimas gracias, de verdad, Nan. Sé que se tiene que retirar porque tiene otra reunión, pero muchas gracias por acompañarnos. Y por ahí tengo a Diany Víquez. Diany es la coordinadora del área de virtualidad. Con Diany también ustedes han tenido muchísimo contacto, más si fueron estudiantes virtuales. Diany, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Diany. Un gusto estar con ustedes. Estoy súper emocionada de ver lo que tienen. Yo soy una antojada, así es que ahí voy a apuntar todos los contactos del mundo, todas las redes. A mí me encanta seguirlos en redes y me emociono cuando veo que sacan cositas lindas y que tienen likes y likes, así es que cuenten conmigo ahí. A partir de este ratito, yo aquí tengo el cel a mano y ahí voy con los likes y ahí me apuntaré porque soy una antojada, ya les digo. Muchísimas gracias, Diany, de verdad. Bienvenida. Por aquí voy a estar. Gracias. Bueno, Andrea, seguimos con usted. Andrea, lo que queremos es que nos cuente un poquito del emprendimiento que ustedes manejan y también queremos que nos cuentes un poquito en qué te ayudó la universidad para poder tener esta idea de hacer esas cosas tan deliciosas que hace un rato nos enseñó, ¿verdad? Y que ya yo estoy antojada, pero cuéntanos un poquito. La dejo, la cámara es toda suya en este momento y tiene la opción de venderle a todos los que estamos conectados. Ok, bueno, ahí me especialicé en contabilidad y no mucho en ventas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, nosotros, yo hice tanto bachillerato como licenciatura en contaduría en la San Marcos. La verdad es que, pues, de todo me ha servido para poder sacar adelante con mi esposo este emprendimiento desde el inicio, o sea, todo lo que fue hacer el plan de negocios, toda la estrategia de mercadeo, sacar los costos, llevar los inventarios. Y, pues, yo nunca ejercí, realmente, yo soy una curiosidad en ese aspecto porque yo siempre he trabajado en sistemas, más bien. Creo que por eso Nancy me recuerda tanto, porque siempre había un choque ahí con algunas cosas. De hecho, el proyecto de graduación fue difícil manejarlo porque me quise ir un poco por ese lado también, pero, bueno, al final todo salió muy bien. Y este emprendimiento me ha servido a mí para ya tener que meterme yo a hacer la contabilidad del negocio también, ¿verdad? Entonces, fue todo un giro, en realidad, y todo lo que aprendí en la universidad me ayudó muchísimo, muchísimo para ir sacando cada una de las etapas por las que hemos pasado. Nosotros iniciamos con la idea, bueno, en realidad, todo nació, les voy a presentar un poco nuestra página para que vayan viendo un poco lo que somos, ¿verdad? Nuestra historia, Mr. Pai nació de una idea de los dos, o sea, más de mi esposo que mía en un inicio, ¿verdad? Porque él fue el que se empeñó más como en buscar la forma de hacer las cosas. A los dos nos gusta cocinar, le gusta cocinar mucho más a él que a mí. Los dos somos muy exigentes con la comida y generalmente el tema de los postres era algo tétrico, ¿verdad? O sea, donde íbamos, no conseguíamos lo que nos gustaba, o sea, había los pie que siempre te ofrecen, de limón, los cheesecake, pero nunca era el tipo de postre que nos gustaba a nosotros, nunca era como a nosotros nos gustaba. Yo llegué a un momento en que siempre pedía helado, porque con el helado nunca me quedaba mal, ¿verdad? Entonces, este, cansados de ver que no, y se pagaban a veces barbaridades de plata por un postre, ¿verdad? Que terminaba siendo, este, un poquillo de gelatina con queso crema, en el caso de los cheesecake, que son mis preferidos, o la leche condensada con limón, que ese es un postre de limón, no es un pie de limón, ¿verdad? Que es el que le encanta a mi esposo, entonces, este, él empezó a buscar, sobre todo con su pie de limón, a buscarla, yo me fui, yo me fui a lo simple y me quedé con los helados, ¿verdad? Entonces, él empezó a buscar, porque le decían, no, yo quiero, yo quiero mi pie de limón como a mí me gusta, empezó a investigar cómo se hacía, empezó a investigar la forma, probó una y mil recetas, hicimos aquí, de todas las mezclas que se puedan imaginar, pasaron por nuestra cocina, este, hasta que él logró llegar a cuál era la receta. Se fue a buscar mucho en las abuelitas gringas, ¿verdad? Porque los pies, las tartas, este, los cheesecake son, son cultura muy gringa, ¿verdad? Y, pues, con la mezcla de dos recetas aproximadamente de dos abuelitas diferentes, lo logró hacer. Felices de la vida, ya lo hacíamos. Un día dijo, ok, bueno, y hagamos el cheesecake, vamos a ver para conversarte a vos. Y así, o sea, viendo todo eso y con todas las pruebas y errores que hubo aquí entre nosotros, ¿verdad? Para llegar a lo que queríamos, este, logró hacerlo también, aprendió muchas técnicas para hacer los postres y eso hizo que también pudiera desarrollar un postre, perdón, un pie que fuera salado. Normalmente, o sea, no es como común, siempre buscas, encuentras como el pie de manzana, el, principalmente es como lo más normal, el pie de manzana, el pie de limón, ¿verdad? Este, pero la misma pasta que se utiliza para hacer el pie de manzana, por ejemplo, se puede utilizar para hacer un pie salado. Entonces, sí fuimos inventando más cosas, ¿verdad? Este, el pie lo que tiene es que es muy seco cuando es salado, ¿verdad? Entonces, le inventamos, también le creamos una salsa a cada uno de los pies. Hacíamos un pie de pollo, hacíamos un pie de cerdo, de pulled pork. Y ahí fuimos como entre nosotros viendo hasta que un día él dijo, pues, la verdad es que él es ingeniero de sistemas. La verdad, este, yo estoy aburrido de estar donde estoy, me voy a poner en un restaurante. Me voy a poner una café, tipo cafetería, ¿verdad? Era lo que se pensaba al inicio. Este, así arrancamos, arrancó Mr. Pie, hicimos todo lo que, lo que, lo que se requería, la inscripción y demás, todos los asuntos, ¿verdad? Y así estuvimos durante casi tres años. Lo que pasa es que no es lo mismo tener el negocio de administrarlo que cocinar. Son cosas completamente diferentes. Y aunque tratamos de hacerlo y entre los dos nos unimos y lo hicimos. Y en realidad, el restaurante durante los tres años tuvo un punto de equilibrio, tuvo ganancias, o sea, nos fue bien, pero el manejo de personal es muy complejo. Entonces, pues, decidimos cerrar el restaurante y dedicarnos a trabajar de manera independiente, solamente produciéndole a otros restaurantes, porque el producto tuvo muy buena aceptación y trabajamos con varias cafeterías. Así estuvimos el, hasta, hasta marzo de este año, durante aproximadamente un año y medio, que fue cuando vino la pandemia. Evidentemente, al darse los cierres de negocios y demás, este, pues, las cafeterías con las que trabajábamos, la mayoría tuvo que cerrar. O sea, ciertamente creo que de las que teníamos en este momento nos queda una que está aún activa, pero que como ellos nos dicen, o sea, no hay manera de que, de que nos puedan seguir comprando, porque apenas subsisten con lo que ellos mismos producían, ¿verdad? Entonces, nosotros ideamos otra, otra forma, que es la que estamos trabajando ahorita, que es, este, hacer rutas de exprés. Todos los viernes tenemos un servicio de domicilio gratis. Vamos, bueno, vamos básicamente a donde, a donde, a donde se pueda, hasta donde lleguemos, obviamente con una cierta cantidad de pedidos, por ejemplo, o sea, una de las primeras semanas que lo hicimos, una compañera mía de trabajo de Cartago, vive por Lancaster, en Paraíso de Cartago, me decía, Andrés, yo quiero. Y yo le dije, May, estamos hablando de que son 1.500 pesos, ¿verdad? Pero, si conseguís, si hacemos más, si promocionamos por allá. El asunto es que ahora, básicamente, todas las semanas vamos, porque logramos tener, logramos darnos a conocer, gracias a ella, realmente, y con algunas otras personas que nos fueron también buscando, y a Cartago vamos, básicamente, todas las semanas. Estamos yendo incluso hasta, hasta, ay, está allá camino del volcán Irasú, se me olvida cómo se llama, Cipreses de Oriamún, porque logramos llegar hasta allá con una buena cantidad de pedidos. Hemos ido a Ciudad Colón, vamos a La Vuela, eventualmente, o sea, también, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo lo que es el GAM, desamparados. Bueno, nosotros somos de Moravia, Moravia, Tibás, Coronado. Todas esas áreas, nosotros las estamos manejando. ¿Qué tenemos ahora? Señora. Perdón, una consulta. ¿Ustedes, entonces, en esa pandemia se reinventaron? ¿El negocio continúa de una manera diferente como lo venían manejando? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con las otras cafeterías que, por lo que veo, no han logrado subsistir, ¿verdad? No, lo que te digo, de las que teníamos, solo una está todavía abierta. Las demás cerraron. Las demás cerraron y no lograron, no lograron, este, y pues salir adelante. No buscaron también, tal vez, o sea, no, y pues cada caso es distinto, cada persona tiene una manera diferente de hacer las cosas. Siento que tal vez nosotros, también, por, y por toda la experiencia, ¿verdad?, de vida, lo que nos enseñó la universidad, o sea, no es nada más, este, no nos funcionó y dejémoslo acá, o sea, busquemos la forma de hacerlo diferente y seguir generando ingresos, ¿verdad? O sea, y realmente nos funcionó, o sea, nos está funcionando. De momento, lo que te digo, tenemos una red ya grande para distribuir todos los viernes y, bueno, grande dice uno, porque para uno es un montón, ¿verdad?, ojalá fuera mucho más y podíamos ir a todo el país. Es parte de lo que se busca, ¿verdad?, en algún momento, pero realmente, o sea, fue una reinvención para lograr, este, mantenernos en el mercado, ¿verdad?, porque efectivamente la pandemia a todos, a todos nos afectó mucho. El emprendedurismo, este, también tuvo una, una, un cambio muy grande porque ahora todos son emprendedores, ¿verdad?, este, como que con este tema la gente se aprovechó de lo que es, este, la palabra emprendedurismo o lo que, o lo que para mucha gente llegó a significar esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, otro día me llegaron a ofrecer, este, envases de un emprendedor, envases de vidrio para unas salsas que tal vez, eventualmente vamos a, a las salsas que hacemos para los pies, para, porque algunas personas nos han pedido que se las vendamos por separado también, entonces necesitábamos envases de vidrio y llegó una persona con una tarjeta y me dijo, es un emprendedor de frascos, tal vez te funcione, ¿verdad? Y ya, ok, muchas gracias. Cuando leo la tarjeta dice, envases tropicales, envases tropicales es una empresa que queda aquí en Guadalupe, que tiene toda la vida de existir y que siempre se ha dedicado a producir vidrio, o no, a vender vidrio, no sé si lo producen, ¿verdad? Y yo dije, pucha, o sea, ¿cómo se aprovechan de una cosa como esa, verdad? O sea, nosotros reinventándonos, viendo a ver cómo hacemos, buscando la forma de llegarle a más gente y algunas personas aprovechándose de la situación, ¿verdad? Pero, en fin, o sea, vamos a ir saliendo adelante. Tenemos, como decía, como deseoña Eugenia, tenemos pies, tartas, cheesecakes, también trabajamos cenas, almuerzos, por encargo, ¿verdad? O sea, es una modalidad to go, ¿verdad? No es que hacemos el servicio de catering completo, como mantenería cubiertos y todo, sino que preparamos la comida y la entregamos para que cada quien se encargue. Y ahora, o más ahora, en esta época en la que las reuniones son pequeñas, que hay que tener también todo el tema de cuidados por el asunto de todo lo que ha significado esta pandemia, ¿verdad? Y lo que es la COVID, que ha sido una reinvención completa para todos, ¿verdad? En realidad. Entonces, por acá están más o menos los productos que nosotros tenemos. Hacemos también galletas. Estas son galletas de chocolate blanco con nueces. Son deliciosas. Para eventos especiales, igual, o sea, los postres se pueden vender en forma completa, se pueden hacer por porciones. Acá en la página, como ven, aquí están todos nuestros datos. Nos pueden buscar en Facebook, por ejemplo. Acá está nuestra página. Por acá tenemos la cena de Navidad, de hecho. Ahí está. Ese es un pie de pollo. El que les comentaba, ¿verdad? Que fue una de las variedades que se sacó con el asunto de reutilizar la misma receta de la pasta quebrada, que es con la que se hacen los pies. Y por acá están las cenas de Navidad también, que son parte de lo que estamos ofreciendo ahorita para el 24 y tal vez para el 31. Todavía no estamos seguros si vamos a tomar vacaciones en realidad. Pero básicamente eso somos nosotros. Hemos salido adelante durante los últimos cuatro años y medio aproximadamente. Gracias a la universidad hubo cosas que nos costó porque éramos principiantes, pero aplicando muchas de las cosas que aprendimos. O sea, por supuesto que salimos, que nos ayudaron para ver la luz, ¿verdad? Y se temer de salir adelante. Este apoyo que nos están dando es súper importante porque en realidad el poder darnos a conocer en nuevos círculos es muy, muy, muy importante. Como decía, olvidé el nombre de la encargada de la parte de virtualidad. El que nos den esos likes, el que nos estén siguiendo ahí, o sea, es súper importante porque todo eso genera movimiento y se ve que estamos realmente activos y que a la gente eso le llama la atención. O sea, si ves una página con un like o dos likes y sin ningún comentario, probablemente no vas a comprar. Pero si ves el montón de likes y el montón de buenos comentarios y demás, todo eso pues ayuda a montones y genera más seguridad para nuestros posibles clientes, ¿verdad? Entonces es como parte de todo lo que nosotros agradecemos realmente de este proyecto que está llevando a cabo a la universidad, que realmente es muy valioso para nosotros. Andrea, yo no sé, pero qué rico sé de todo eso, la verdad. Es que yo también voy a empezar a darle like, como dijo Diany. Andrea, recuérdenos dónde la podemos encontrar, cómo podemos comprar. Acuérdenos otra vez todo eso porque es súper importante. Dame un segundo que me acabo de perder aquí. Eso es una muy buena idea para no cocinar en Navidad. Exactamente, esa es una excelente idea para no cocinar en Navidad. Te vale, te vale. Te vale, sí, por supuesto. Voy a dejar de compartirles un segundo porque... Mientras, creo que es importante para los estudiantes regulares que están conectados, que ya casi que Andrea termine de exponernos su emprendimiento, vamos a habilitar un espacio de consultas para que le hagan solamente a Andrea. Yo tengo dos, ahorita se las hago, bueno, creo que una en realidad. Entonces, para que lo anoten, para que lo piensen, vamos a estar esperando. Igual después vamos a dar un espacio al final para todos en general, pero a cada emprendedor se le va a dar un espacio de consultas para que saquen preguntas de los cursos y le hagan Andrea de la vida real. Correcto. Ah, no, eso no me dijeron y por eso no me preocupé. Ya se fue nada. Casos de la vida real aquí. Ya se fue nada. Estos son nuestros datos. Bueno, esa es la página web, ¿verdad? Mr. Pyre, Web Note, CR, esa es la página web. Ahí están todos los productos. Pueden hacer los pedidos desde acá. Está cómo contactarnos también. ¿Qué son estos los datos? Nosotros estamos ubicados en Moravia. Bueno, igual el express lo tenemos los viernes en porciones. Igual si el viernes quiere, y es sin ningún costo, si el viernes quiere un pie completo, también lo podemos preparar. Estamos haciendo también, hemos estado haciendo también el tipo, un almuerzo, ¿verdad? Que sería un pie de pollo con ensalada o hicimos para ir incentivando un poco lo de la parte de Navidad. Hicimos en una de estas semanas, la antepasada, si no me equivoco, el lomo de cerdo, también con ensaladita, el pollo que tenemos también en salsa de tomate y albahaca, con papitas y ensalada. O sea, tenemos ahí como todas las semanas es diferente. Quienes gusten nos pueden contactar al teléfono que está acá, a los correos, por Facebook o por Instagram. Y nosotros los podemos incluir en una lista que tenemos para mandarles todas las semanas lo que vamos a tener. De igual manera, si un día que no es viernes tienen antojo de algo, podemos ver a veces, eventualmente tenemos entregas también los domingos en el área de Alajuela, entonces eventualmente nos queda por ahí uno que otro slice, que si están de suerte podemos, si estamos cerca, se los podemos también llevar. O igual los países enteros se los podemos llevar en cualquier momento. Si están... En los alrededores de Moravia lo llevamos sin ningún costo, ya si es un poquito más lejos podemos negociarlo ahí, ¿verdad? O sea, que sea algo no elevadísimo, pero por lo menos para cubrir lo esencial, ¿verdad? La idea es que nos conozcan y la idea es que nos puedan seguir. Acá está el número de teléfono, 6050-6243. El correo de Luis Fernando, también pueden escribir a mrpai.com. En Facebook somos mrpai.cr. Y en Instagram, mrpai. Entonces... Ya yo la voy a buscar, de hecho, por acá, porque eso está buenísimo, mire, eso me da ideas para no cocinar en Navidad. Que, Dani, los tienes a la pura par, así que aprovecha. Sí, Dani, qué dichosa. Ah, somos vecinas, ¿verdad? Entonces es mucho mejor todavía. Sí, 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 ya yo aquí estoy apuntadísima. Ya decirla aquí... Evo, estás muy lento, ya yo ya estoy... No, no, ya yo ya, yo le di aquí, ya, 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 ya le estoy dando, ya, ya, ya lo logré. Bueno, si alguien de la sala quiere hacerle una consulta a Andrea, adelante, prenda su cámara, abra el micrófono, cuéntenos un poquito. Andrea, de verdad, súper interesante. Qué bueno que se han mantenido a pesar de la pandemia y todo lo que está pasando. Realmente los felicito. Creo que reinventarse en esta época es lo que la mayoría de los emprendedores o gente que tiene empresas pequeñitas, pymes, es lo que tienen que hacer, definitivamente. Y de verdad, yo deseo de corazón que ustedes sigan creciendo y esperamos que con esto y cuando lo pongamos en el canal de YouTube de la universidad, muchos estudiantes lo puedan ver y así empiecen a darle like, like, y todo el mundo se antoje de esa cena navideña que yo creo que nos van a poder ir de vacaciones porque van a tener tantos, tantos pedidos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Por acá nos estamos esperando. No va a ver que sí. Daya, cuénteme, ¿cuál era la consulta que querías hacerle, Andrea? Yo quería saber si existe la posibilidad de que se hagan como país personalizados, por decirlo así, o si existe solo la posibilidad de los sabores que ya están establecidos. Bueno, nosotros, muchos, algunos de los países que tenemos han sido porque nos han retado, ¿verdad? También, o sea, por ejemplo, el de melocotón. Un día, un cliente nos dijo, es que a mí me encanta el melocotón. Entonces, este, y pues, hay posibilidades. ¿Ok? Creemos que sí. Vamos a intentarlo y ahí tenemos ya nuestra tarta de melocotón. Este, este, ay, este pasa muy rápido. Nuestra tarta de melocotón por aquí anda, ¿verdad? Efectivamente la hicimos y pues lo logramos. Igual, o sea, bueno, la de coco, de hecho, esa es una petición mía especial. Cuando teníamos el restaurante, a mí me encanta el coco. Cuando teníamos el restaurante, se había, se había ideado en aquel momento. Voy a ponerlo así para que se vea más bonito. Se había ideado en aquel momento, este, unas canastas de coco. Era igual, una canasta de, de, de pasta deliciosa, ¿verdad? Y venía rellena de, de coco. Obviamente, y pues ya para, para trabajar, este, con cafeterías y para trabajar express, no es práctico una canasta de una pasta que se quiebra fácilmente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo todos los días era, ay, yo quiero de coco. Yo quiero una canasta de coco. Yo quiero una canasta de coco. Ya muy cansado, mi esposo me dijo, espérese, ¿verdad? Y se fue y se puso a hacer la tarta, la convirtió en una tarta de coco. Y es una delicia. Y de hecho, yo a veces le digo, a veces le he dicho, uy, mira, la tarta de coco con el ganache de chocolate, del pie de chocolate, debe ser un éxito. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que sí, o sea, que se pueden hacer. Este, hay temas que no hemos querido llegar todavía porque hay, hay como cosas, ¿verdad? O sea, que, que, que sentimos que no va a ser igual y aunque ahora es también un muy buen negocio el tema de lo que es sin, bueno, con sustituto de azúcar. Ajá, eso, eso también le iba a preguntar. Este, el keto, por ejemplo, el keto solamente en costos nos triplica. Sí, es muy caro. Y tenemos que probar primero a ver si nos va a servir. Entonces, el, el, la simple inversión que se haría para ver si funciona es bastante alta. Ajá, correcto. Y no sabemos cómo va a funcionar porque, digamos, hay, la cocina en gran medida es química, ¿verdad? O sea, entonces, eh, el pie de pecanas, por ejemplo, no se puede hacer con azúcar normal, con azúcar refinada, se tiene que hacer con azúcar crudo. El, 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 el de limón, Dios mío lo veas con azúcar crudo, ¿verdad? O sea, son cosas que son tan simple como eso. Al pie de manzana, el azúcar crudo es el que le da la consistencia. Ajá. Entonces, si usas un sustituto, un sustituto, por ejemplo, este, no, no, no va a quedar igual. Puede que no quede igual. O puede que lo logremos hacer de manera que quede igual, pero el costo es mucho más alto. O sea, una taza de azúcar cuesta, no sé, pongámosle 350 colones a una taza de azúcar. Una taza de, de, del, del edulcorante o el sustituto de azúcar, Natubia, Natubia, que sea, ¿verdad? Una taza dice que es equivalente a una taza de azúcar en repostería. Entonces, esa taza de azúcar cuesta mil ochocientos, dos mil pesos, barato. Sí, que son como cuatro tazas de azúcar. Entonces, realmente, es este, es complejo. Y sentimos que no, no nos va a saber igual. O sea, que no va a quedar igual. Entonces, es, es una lucha ahí porque hay gente que nos dice, pero háganos. O sea, ahí es el mercado. Es que también el mercado no es que porque exista un mercado, precisamente uno deba irse a ellos. También eso es algo muy importante. Bueno, eso también la universidad nos lo enseñó, ¿verdad? Este, el hecho de que exista un mercado no quiere decir que sea bueno para todos. Los dichos de mercado no son para todas las personas. Y nosotros, realmente, o sea, hicimos el estudio, hicimos todo el estudio, todo el análisis de costos de hacer keto y keto no nos, no nos funciona. O sea, keto realmente, yo le decía al otro día a un cliente, porque la esposa resultó con un tema de diabetes, y yo le decía, Kenneth, yo te lo hago. Vos acabas de venir desde Acerría hasta acá por un pie y te está costando nueve mil colones un pie de chocolate. Probablemente ese mismo pie en keto te cueste veinticuatro. ¿Me lo compras? Y yo le decía. Yo tampoco me compraría un pie de mil colones. Claro, claro. Y cuando uno viene como arrastrando unos precios, digamos, está bien, ya con el cambio de año aumentamos cien colones y todo bien. La gente se adapta a esos precios. Que cambies una porción de mil quinientos, cueste tres mil quinientos ya para uno, ¿verdad? Para el cliente es como... Es un impacto, es un impacto. Claro, claro. Igual, o sea, tampoco tienes tanta gente que haga keto, por ejemplo, o sea, que lleve un plan de alimentación keto, para que te compren ocho porciones. Sí, sí. Tampoco es tan sencillo. O sea, el tema de los nichos de mercado es algo que realmente es, es este, de verdad, o sea, la U te enseña esas cosas. De verdad que sí. Porque vos decís, o sea, no me puedo arriesgar nada más porque esto es lo que está de moda. Ah, sí, es lo que está de moda, pero se adapta, funciona, voy a tener clientes, cómo va a ser la oferta, cómo va a ser la oferta. O sea, son un montón de cosas que realmente no es nada más vayámonos a invertir aquí a lo loco. Lo que nosotros tenemos ha funcionado y nos ha dado frutos durante casi cuatro años con los cuales ahí vamos trabajando. O sea, la pandemia sí nos afectó mucho, realmente nos afectó mucho. O sea, yo no puedo trabajar. O sea, él salió de trabajar en la persona que trabajaba en sistemas y se ha dedicado a eso al cien por ciento. Obviamente la pandemia, o sea, hubo tres meses en los que no se produjo absolutamente nada. Entonces, sí, no es como que, uy, sí, o sea, ganamos millones haciendo país, ¿verdad? Pero, pero es, es nuestra, nuestra pasión al final de cuentas se ha convertido. Yo tengo mi trabajo normal de ocho a cinco, pero yo salgo y me dedico a ayudarle a lo que se haga. A veces nada más termino siendo pilera, digo yo. Ahora, porque él tiene más chance de ponerse a hacer cosas, pero, pero realmente, o sea, es algo que ya nos apasiona. O sea, ver a la gente cómo, cómo reacciona a los productos, cómo nos llaman para decirnos, uy, qué delicia, uy, esto. O sea, realmente este es, es una satisfacción muy grande la que nos da saber que estamos, que estamos alegrando un poco el paladar de las personas. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, de verdad, súper. Antes de continuar, Daya, eh, tengo a doña María Andrade, que ya se unió a nosotros. Eh, doña María, la directora del área de administración, de la facultad de administración de negocios. Doña María, le cuento que por acá tiene al exalumnos suyos también. Entonces, doña María, buenas noches, bienvenida. Es que doña María quiere un paí. Ah, yo creo que sí. Ya la estoy embarcando, doña María. Doña María, no se escucha. Ya, perdón. Ahora sí. Que no, he estado escuchando desde el principio, ¿verdad? Ahí oí los estudiantes que también están, ¿verdad? Entonces, más bien me alegro mucho. Se sabe que el esfuerzo que hay que hacer para emprender, estamos viendo el primer caso y vamos a escuchar a los otros, a los otros graduados y con sus emprendimientos. Yo actualmente, eh, estoy comprando café, eh, de un estudiante, cuya propuesta en la investigación también fue, y ahí estamos, con la venta de café. Con un paí de esos, que haría genial. ¿Verdad que sí? No, no, está bien. Yo ya también tomé nota, no creo. Sí, pero no, yo le he hecho muchos éxitos a usted y a los que vienen, porque sí, les ha ido bien, pero creo que sí, uno sabe las horas de trabajo que implica tener un emprendimiento, ¿verdad? Este, usted lo sabe, Andrea, y lo saben los otros compañeros, hay mucho trabajo de soledad en esto, pero también hay mucho fruto cuando se hace con amor, porque son semillitas sembradas con amor y con, 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 y se rocían de esperanza, de buena voluntad, de perseverancia, de alimentar, eh, la, la fortaleza mutua y de quienes están cerca de nosotros. Eso es muy importante. Entonces, eh, de, y manténgase así, crea que, que, que de verdad, eh, yo sé que van a seguir cultivando muchos éxitos con muy buen sabor de boca, ¿verdad? Entonces, eh, pues adelante, y aquí estamos para servirles. La universidad siempre, eh, estamos tratando también de crear nuevas cosas y de poder, eh, tener asesoría sobre proyectos de emprendimiento. Entonces, esperemos que ya lo podamos lograr para que cuando hay baches, le podamos dar, eh, le podamos dar, eh, seguimiento a esto y, y más bien ayudarlos y apoyarlos en su trabajo extraordinario ahí que están realizando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, doña María. No sé si alguien del público quiere preguntar algo, decirle algo a Andrea. Por cada pregunta, por cada pregunta vamos a regalar un pay. No mentira. Embarcadora. No mentira. Quiere guardar todo si ella es la única que pregunto. Bueno, a ella, entonces, si no tenemos, continuemos con la próxima estudiante. Bueno. Seguimos con, bueno, Andrea, muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes. Vamos ahora con María Fernanda Burgos. María Fernanda. Perdón, 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 Daya. Muchísimas gracias, de verdad, Andrea. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Ok, ahora sí, ahora sí. María Fernanda, ¿ya estás por ahí? Sí, aquí está. Ok, perfecto. Les quiero presentar a María Fernanda Burgos. Ella es una estudiante graduada del bachillerato en administración de empresas, contabilidad y licenciatura en recursos humanos. El nombre del emprendimiento de ella es My Little Baby Box. Ok, aquí muy internacional. De que el emprendimiento se trata un poco, bueno, de opciones de regalo para baby shower, empacadas en cajitas de madera, cuenta con servicios de entrega y también hay jueguitos de ropa, peluches, accesorios, apegos y todo lo que usted necesite para su hijo, hija, sobrino, nieto, lo que ande buscando. Redes sociales, Facebook, My Little Baby Box. Sí, voy a ser tía de Nicolás. Así que pongámosle atención a María Fernanda. A ver, ¿qué le puedo comprar a Nico? Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto ser parte de esta feria de emprendimiento para ayudarles a todos aquellos emprendedores. En este caso tendríamos cuatro compañeros que estamos participando y gracias a Dios estoy muy agradecida por la oportunidad que se nos ha brindado. Les voy a contar un poco la historia de nuestro emprendimiento. Mi emprendimiento es una empresa familiar. En realidad soy yo a raíz de la situación del COVID. Yo soy de una familia grande, tengo siete hermanos. Desde los siete, cinco quedaron desempleados por cuestiones de suspensión de contrato. Entonces, a raíz de esto, nos reunimos todos en familia a ver qué podíamos emprender, qué ingresos teníamos para realizar un proyecto, para cubrir necesidades, porque todos tienen sus familias y sus obligaciones y al ser suspendidos en su forma de ingresos hay que buscar una solución. Entonces, a raíz de esto, tuvimos la idea de realizar este compras de ropita de bebé para, digamos, lo que son baby shower, fiestas. Porque, digamos, a mí se me presentó una situación. Fui invitada a un baby shower que estaba al principio de la pandemia y en realidad todo estaba cerrado, no me ha dado tiempo de salir, el temor. Entonces, necesito un regalo y algo que sea personalizado, elegante, bonito, que a mí me agradece, porque yo sé cómo me es la tía. Entonces, tengo una necesidad y no tengo quien me pueda cubrir esa necesidad. Entonces, a raíz de esto, todos los hermanos se reunieron y dicen, bueno, yo he coro, yo he formado las cajitas de madera, tengo una hermana que coce, entonces, y tengo un hermano que tiene moto. Entonces, sí podríamos realizar una empresa que es servicio de un regalo personalizado, o accesorios bonitos, este, marcas, una línea económica. Y, digamos, ayudar a mi hermana en la cuestión de que cuando coce, este, realizar lo que son estos niños. Estos niños son, digamos, para que los bebés estén aquí, tienen, este, la, la moa para amamantar. Son las moaones, se les puede personalizar. Este, tenemos cajitas de madera, otras cajitas de madera que pueden reutilizar para que la mamá ponga ahí lo que son aspectos de los bebés, este, digamos, cremitas, toallitas. La idea es que se puedan reutilizar. Tenemos líneas económicas, pero siempre cubriendo la calidad, digamos, de la rutita. Tenemos marcas reconocidas y una línea, este, que se pueda dar a todos las necesidades y, digamos, a todas las madres para que se les dé un buen obsequio. Puede ser tanto de bebé como de niño. Trabajamos de cero meses, de cien nacidos, hasta los cinco años. Este, la idea de nosotros es, este, emprender, ayudar, este, y ahorita se nos dio la familia, este, ayudarnos a, 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 a solventar esa necesidad y tener proyectos de felicidad para muchas familias, porque la llegada de un bebé o un regalito a un niño es una bendición. Entonces, para nosotros, este, es una, como un proyecto solidario, porque nos ayuda a nosotros, digamos, ver la felicidad de los chiquitos, o cuando me envíen fotografías de los bebés con la roquita, o cuando, este, deciden algún juguete, algún peluche, porque también nos deseamos eso. Y para nosotros es una satisfacción, y a la vez ayudando, digamos, a, a mis hermanos, en la parte económica. En cuanto a la universidad, bueno, ya estoy a horas, carreras, entonces, pues, nos ayudó un montón en la parte, ya, de contabilidad, para establecer los costos, el estudio de mercado, qué necesidad tenemos, hacia dónde vamos, dónde queremos llegar al futuro. Este, ahorita estamos iniciando, prácticamente estamos a dos meses de, de, de realizar la apertura de la, de la tienda virtual, por el momento. Se nos ha dado la oportunidad, gracias a Dios, de, de alquilar un local. La gente nos pide mucho la tienda física, para ver las prendas. Tenemos la opción de transportar el obsequio, el obsequio se ha, este, personalizado, este, bien enfocado, con sus buenos peluches, sus accesorios, es una, digamos, este, una forma, como bonita, para, digamos, este, siempre estamos acostumbrados a cajas de regalo, así, entonces, nosotros dijimos, bueno, y podríamos, este, presentar esas opciones, y que sean utilizables, o sea, que hay una cajita, o una bolsa de papel, y se tira el basurero, y ya, desecho a perder, entonces, una cajita, es algo para, como que ayuda a las mamás, a meter todos los accesorios, este, y que, como bebés, o como niños, nos ayuda, digamos, a guardar, este, los juguetes, o, o alguna prenda, o, digamos, puede ser utilizado para otro bokegalo. Entonces, esa es nuestra idea, este, estamos para servirles, este, nuestra página se llama My Hero Baby Box, en Facebook, y en Instagram, My Hero Baby Box, y nos pueden contactar con medio de WhatsApp, y estaría un gusto nosotros, contactarlos, ayudarles, y que sea, digamos, este, una oportunidad para todos, crear, digamos, empleo, y también, en momentos de felicidad, a muchas familias. Muchas gracias. No, gracias a usted, María Fernanda, este, número de teléfono, que no, solo escuché redes sociales. Ok, el número sería 8938-8777. Ok, perfecto. Tengo una pregunta, yo, yo paso haciendo preguntas, no importa. Igual, para quienes tengan consultas, levantan la manita, abren micrófono, y María Fernanda, con todo gusto, les contesta. Este, por ejemplo, bueno, ahorita no he visto la página, la verdad, pero, si yo llego, y quiero X cosa, ya todo está listo, para entrega inmediata, prácticamente, o cómo se maneja el tema de las entregas. Sí, claro, digamos, este, nosotros tenemos paquetes, ya, digamos, ya listos. Digamos, algo que dices, aquí es así, como, inmediato, alguna emergencia, algo así, entonces, nosotros tenemos la... Sí, típico de los chicos. Sí, típico. Nos tenemos, digamos, paquetes establecidos, con unos precios de rango, digamos, como económicos. Ya, digamos, si tienen algo como muy específico, personalizado, o algo así, igual, este, tenemos todo el equipo, tenemos un montón de hermanos, que trabajamos juntos, entonces, los sacamos rápido, y tenemos ahorita un stop, que nos facilita eso, en cuanto tallas, este, diseños, a ellos nos dicen, bueno, este es de un leoncito, entonces, ahí, digamos, tenemos peluches de leoncitos, huequitos de leoncitos, entonces, uno ve como ya la idea, y los colores, digamos, que quiere la mamá, si es, digamos, de princesas, o algo así, entonces, un icono, que está tanto de moda. Ajá. Ahí tenemos. Ok, los rangos de precio, más o menos, para tener una, una idea. Desde la niña, con más, ajá, ajá. De 5 mil colores, para adelante. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta, a ver, yo voy a ser tía abuela. María Fernanda, cuéntame una cosa, vos decías, que dentro de este emprendimiento, participa su familia, hay hombres en ese emprendimiento. Sí, claro, mi hermano, que es el, digamos, si me ayuda a repartir, me duele, pero él hace cositas, también. Sí, digamos, que son cajitas de madera, él, este, me ayuda, y me ayuda también a pintar, porque a veces nos dicen, una cajita de madera celeste, rosada, así, entonces, es un otro lado. Él, digamos, es una ayuda, tiene disponibilidad. Y mis hermanas, digamos, hay una que te va a dar, una idea bancaria, como de borrera de taquetas, entonces, es súper ágil, para, digamos, este, vender y ofrecer, entonces, y nos ha ayudado. Y otra, digamos, es, este, detallista manualial. Entonces, nos hicimos como un punto, que tal vez, nosotros no sabíamos que teníamos, digamos, que podíamos emprender, hasta que, desde la fecencia, digamos, el desempleo, entonces, y nos pusimos, a ver qué, cómo nos va, y que esa ayuda, nos ha ido muy bien. Bueno, qué dicha eso. Cuénteme una cosa, ¿de dónde han tenido pedidos? La Sebastián, Atenas, ahí hemos estado trabajando, de San Sebastián, ¿de dónde se puede hacer? ¿De dónde se puede hacer? En los grupos, de San Sebastián, estamos publicados. No escuché. ¿De dónde se puede hacer? Perdón. De San Sebastián. Hay un micrófono abierto, vamos a ver. Listo, ya. Ya, ok. De San Sebastián. Ah, San Sebastián. Perfecto. nos queda fácil, porque nos podemos, digamos, distribuir. Distribuir, y tengo una hermana que vive en Atenas, entonces, ellos nos repartan por el lado de la juega, Atenas. Ok, Andrea, otra pregunta. Eh, Andrea, ahí me. María Fernanda, perdón. ¿Usted se dedica a eso al 100%? No, yo ahí quedamos en ese trabajo como si te estés en una institución. Ah, ok, sí, trabaja, tiene más trabajo. Es la única que no tuve el trabajo. Ah, ok. Y salgo temprano, yo ya a las 3 de la tarde ya salgo, entonces, me queda fácil, digamos, para venir a, digamos, como ver, pedir, o sea, ayudar, colaborar entre todos para sacar las cosas. Ok, súper bien. Si alguien tiene alguna consulta. No todos, por favor. Yo creo que no. Hola, buenas tardes. Prenda la cámara. Bueno, sí. Don César, ¿cómo le va? Sí, bien, gracias. Perdón que no encienda la cámara, es que estoy jugando a mi bebé en este momento. A ver, aquí está apenas, le tenemos el emprendimiento. Bueno, no es tan bebé, pero yo la voy a comer a ver, ya tengo unos años y más. Ok, yo le quería hacer una consultita a María Fernanda. ¿Cómo le ha ido a ella? Con la pandemia, sumada a la pandemia, la tendencia de que la población no solo de Costa Rica, sino sabemos que a nivel mundial la población de la niñez también va a la baja. ¿El negocio ha sido rentable y cómo lo han sabido manejar para que al final tenga la productividad que necesita y el rendimiento que necesita? Sí, es que es curioso porque uno quería, digamos, que la pandemia, como que se reduce la cantidad de niños, pero y eras la cantidad de amistades que tengo embarazadas. De ahí pegamos donde tuvimos la necesidad, porque este, o sea, tengo demasiadas amigas embarazadas, yo no sé, la cuarentena allí, no sé qué fue lo que pasó, pero sí, sí me hay, me favorecimos. De hecho, por eso fue que se me ocurrió venderles en lo que son las cartas de la baby chava, porque, o sea, a la semana me salía una, y que embarazada, y yo, otra, que otra embarazada, y yo, bueno, ahí, entonces, ahí llegamos donde, y tuve la opción, y vi que, digamos, tenía la facilidad de adquirir la ropa, entonces, sí, pues, sí, yo, bueno, y vamos a probar, y la verdad es que sí, sí, sí nos ha ido bien, y sí, sí hay muchos del bichado, la verdad, y también la tendencia a los chiquitos de los dos años, es una cantidad extra, ¿verdad?, de lo que viene, los tres de dos años, entonces, este, es como parte del mercado, digamos, que hemos estado trabajando, porque es de ropa recién nacido, para regalitos, y los dos años, se van muy rápido. Listo, ahí está, su consulta, ¿verdad?, es una cuarentena muy activa, muy, muy, sí, provechosa para María Fernanda, sí, las ventas. Muchas gracias por la respuesta. María Fernanda, muchas gracias, realmente, yo, de mi parte, la quiero felicitar, porque, es sobrellevar una responsabilidad muy grande, porque, bueno, no es solo su responsabilidad, sino la de sus hermanos, ¿verdad?, y usted echarse al hombro, esto, es para, y para valientes, la verdad, así que, felicidades, y muchas gracias por ser parte de esto, y pues, no, yo le mando todas, muchas, muchas buenas vibras, para que se le venda todo, y que el negocio siga prosperando. Muchas gracias, lo acercamos a todos, ahí en el chat, puse, digamos, el link de Instagram, y el número de teléfono, y estamos para seguir. Listo, ya, ya tiene como un millón de seguidores, ya todos las, la empezamos a seguir. Tiene pijamas para seis años. Oiga, que si tiene pijamas para seis años, no, si no hay, se las le dan, no, ahí, aquí, aquí, es así, métase al Instagram, y le pregunta a María Fernanda, por Insta, qué es lo que quiere, el diseño, y ella se lo hace. Ya la marcamos. Y en el WhatsApp también. Sí, en el WhatsApp. ¿Cuál era el número de WhatsApp? 89 38, 877. 8, 9, 38, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, María Fernanda. Ahí está, vamos para servir, y crear momentos de felicidad, muchas familias. Dios tiene. Así es. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias, y le vamos a dar el pase a nuestra otra compañera Muchísimas gracias María Fernanda de verdad, muchos éxitos por ahí ya la vi en Face ahí está, ya se etiquetó y todo, vean qué bonita a mí esto me va a servir un montón Bueno, yo ahora tengo el gusto de presentarles a Andrea Muñoz Solano Andrea es graduada en bachillerato en mercadeo y licenciada en administración de negocios Ah, seguimos con la comida qué cosa más triste, a mí con lo que me gusta comer pero qué rico, ¿verdad? Tiene una empresa que se llama Zora o Zora Zora, ok, usted me corrige que significa hermana en húngaro y tiene que ver con queques secos con sabores diferentes ella está en redes sociales como en Instagram y por acá hay unos números de teléfono que ahorita se los vamos a compartir pero cuéntenme ustedes de qué se trata el emprendimiento más comida o sea, yo tengo hambre Estamos en la época de comer más rico del año en la época de hacer dieta bueno y de compartir de hecho bueno, aquí estoy con mi hermana que el emprendimiento es de ambas realmente por eso el nombre es Zora que significa hermana hola hermana hola ¿cómo se llama la hermana? Priscila hola Priscila este, bueno somos dos hermanas que con motivo de la pandemia y un tema de salud nos vivimos este año llevamos casi desde marzo viviendo juntas este entonces realmente hemos compartido pues muchas ideas y muchas muchas cosas, ¿verdad? parte de eso es que mi hermana cocina delicioso entonces siempre la que le toca cocinar este y a ella siempre le ha llamado la atención como el la las ganas de hacer algo diferente innovar este como como perdón yo creo que si no la pones ella va a seguir ahí entonces pongámosla en vivo y a todo color conozcámola porque ella es parte de todo esto ella es parte hola ella es parte claro que ella es parte de hecho esta cantadora principal me imagino que dichosa ya ella vino vea como dejó el plato y todo no se pudo hacer ella este bueno perdón este ah bueno y con parte de la idea es este que como ella quería hacer algo bueno toda la vida ha querido hacer algo diferente este y lanzarse a la calle ¿verdad? que es parte tal vez del miedo que uno suele tener en ese tipo de cosas este y nos pusimos de acuerdo lo planeamos lo pensamos y dijimos ¿por qué no? entonces empezamos a llevar como cursos de cocina como de más que todo la postería que es la parte que nos gusta nos encanta el pan entonces por ahí decidimos empezar y este empezamos como a eso como a recibir cursos probar ver ideas compartir con la gente para ver qué le gustaba y decidimos y decidimos empezar con una línea más que todo de queques secos que es lo que lo que tenemos ahorita para ofrecer este pero no queques secos como el normal sino como con un sabor diferente como por ejemplo ron marmoleado el de higos que es muy bueno el de limones de los favoritos el queque de ayote son todos queques secos con la diferencia que tienen un sabor este pues muy muy específico y muy agradable verdad que la gente les encanta este somos como una una dupla vacilona porque lo que hacemos es que ella cocina y yo soy la que la que lava la que me está recogiendo la batidora y los moldes y todo este le ayuda a montar un poco esa parte pero ella es la que pone su toque cocinero este que más hemos estado probando realmente estamos empezando con toda la ilusión pero si estamos súper en pañales todavía nos falta mucho pero si queremos como aplicar pues todo lo que hemos aprendido verdad porque obviamente todo lo que nos deja la U nos hace nos forma verdad para tener una idea de cómo hacer las cosas y ya cuando no está en la calle tiene que aplicarlas verdad entonces la idea es ver cómo cuadramos esto de la mejor manera para podernos proyectar porque entonces estamos empezando estamos bastante como pollitas por así decirlo pero sí nos ha dado como un poco de sustillo el arranque ahora que escuchábamos a Andrea Jiménez que ya tiene toda la toda la experiencia verdad y escucharla realmente nos motiva porque sabemos de que posiblemente ya empezó como nosotras con algo pequeñito pero como una idea verdad y lo que queremos es obviamente hacerla crecer y entonces ahorita estamos en su casa aquí hacemos todo lo que lo que son los queques los encargos y todo y aquí hacemos las degustaciones también no sé qué más ok recuérdenos Andrea ¿dónde la podemos encontrar? ah ¿dónde yo puedo ir a través de sus queques? ay Dios qué ingratas aquí les quería compartir este la uno queriendo hacer dieta uno no lo logra no sé si pueden ver ahí la ay qué rico porque y este es de ron muy bueno es de ron no es un queque digamos que sea como alcoholizado ahora como el queque navideño porque no es que le hace alcohol sino que es un saborcito y un olor en especial un olor muy rico y obviamente también el sabor entonces es un queque puede comer toda la familia ahora sin ningún problema ah ok ustedes solamente están en Instagram o también tienen Facebook de momento solo en Instagram y por WhatsApp ah ok ok perfecto no es no es ya yo lo encontré ya yo también aquí de antojada verdad obviamente ok y eso está demasiado bueno y tienen expresso todavía no han pensado en eso cuéntenos un poquito lo hemos pensado lo que pasa es que eso obviamente encarece el costo del producto entonces como es un quequito seco realmente de que usted compra un poquito de dos mil tres mil colones meterle el transporte pues obviamente complica un poco por la parte de costos pero si obviamente a la gente se le pone la opción de que si quiere por globo puramente si está cercano pues uno hace todo el intento de poder hacerle la entrega verdad porque uno trata de que vaya uno conociendo probando y obviamente que nos que nos puedan prefirir ¿de dónde son ustedes Andrea? en Desamparados en San Jerusalén ah ok vamos a anotarlo por aquí porque eso es importante ay no eso está delicioso definitivamente no hay que rico se ve ese no no han pensado como expandirse como a supermercados como a los más por menos al Pridemar Walmart esos lugares que normalmente compran ese tipo de emprendimientos lo hemos pensado pero todavía por volumen no lo hemos este como establecido verdad porque como estábamos empezando todavía y que este como ya hay marcas también en el supermercado pero de hecho tratamos en algún momento de vender como las porciones este pero realmente no es un queque para comprar en porciones porque es un queque más más elaborado verdad entonces la gente en la pulpería pues obviamente va a escoger una un queque que es más grande y más como el tradicional a este que es más más específico verdad si estos esos queques tienen una digamos ingredientes más 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 finos o más delicados porque por ejemplo que no son hechos con mantequilla sino que no son hechos con margarina sino con mantequilla o natillas o queso crema o sea si las grasas son grasas si son muy ricas y si nosotros lo que empezamos fue a ofrecerlo más que todo en pulperías ahí si lo empezamos o teníamos digamos una persona que nos podía llevar un contacto en algunos centros de algunas soitas en san jose entonces empezamos como a colocarlo ahí pero si como a nos dimos cuenta que justamente eso de las de las porciones no era lo que funcionaba verdad porque si no la porción se hacía le daba un costo muy alto verdad entonces y las personas si van a preferir realmente un quequito tal vez este que sea se ve más grande o se veía está más barato pero obviamente y no lo han comparado en sabor entonces si no nos funciona mucho por esa parte entonces más que todo lo que estamos haciendo es como ofreciéndolo ahorita por la red social o a conocidos entregando o recogiéndolo por acá personas que nos han hecho pedidos pequeños más que todo como para un compartir en la casa regalos ahora con esa presentación todo si funciona como para incluirlos en una canasta navideña tengo una amiga que lo ha estado promocionando porque ella vende cajitas también decoradas y ofrece la cajita incluyendo un quequito es una muy buena opción como para compartir y para regalar más en esta época qué precios tienen tienen varios depende del sabor el precio y también hay dos presentaciones hay uno que es este como el pequeñito por así decirlo como es es un tamaño menor no sé si se ve alguno de la foto en el del marmoleado el pequeño es como ese tal vez en comparación con el café y ya el grandecito si sería como este es un poquito más grande los precios si van digamos de estos de mármol creo que entre dos mil hasta mil quinientos los pequeñitos y los grandes si van como entre cuatro mil y cinco mil setecientos ochocientos algo así porque si depende también de los el tipo de queque el tipo de queque el tipo de ingredientes que llevas pero si más o menos son los precios pero si es un queque fino pero es un precio accesible en realidad es un buen precio creo que que no está tampoco un precio tan alto y se ve delicioso la verdad por ahí vi que Andrea Jiménez también les puso que cualquier cosa ella les puede apoyar y les puede ayudar para que puedan salir adelante con este negocio me encanta la presentación la verdad se ve se ve muy agradable dicen que todo entra por los ojos la verdad si entonces al verlo se ve de verdad rico yo casi que diría que verlo en un supermercado se va a vender muy rápido por eso les insisto traten de buscar lo que son los más por menos los primar estos lugares ayudan mucho a las empresas pequeñitas y compran se lo digo porque más o menos ahí uno conoce cómo se maneja ese negocio entonces me parece que sería que sería genial que se atrevan por qué no a ofrecerlo en estos lugares o inclusive hasta empanaderías o cafeterías como hizo la otra Andrea porque se ve eso se ve riquísimo y ya los sabores los sabores ya están este ay no nos enseñen chiquillas que que pereza mentira los sabores ya ustedes los tienen este ya establecidos o sea son los que ofrecen sí sin embargo estamos siempre probando verdad porque la idea es ir capacitándonos más por ejemplo la vez pasada yo quería uno de frutas entonces ya mi hermana se puso a idearse entonces me hizo uno de frutas con banano entonces obviamente son cosas que ella va probando este y la idea es implementarlas verdad como decía Andrea es cuestión de retos verdad cuánto tienen en esto perdón nosotros empezamos como contaba Andrea inicialmente a raíz de la cuarentena yo siempre he amado la cocina más que todo el tema de los queques desde que estaba muy pequeñita me enseñaron a hacer un queque y me gusta hacer los queques de cumpleaños nada más que el tema de la decoración no es muy fuerte o no me he presentado en eso entonces digo yo bueno los queques secos de ahí no porque siempre me han quedado muy rico digamos lo que la amiga entonces nosotros empezamos acá bueno como contaba Andrea a raíz de esta cuarentena y por un tema también de salud de mi hermana ella bueno empezó a vivir conmigo justamente el tema de la cuarentena estamos juntas yo he seguido trabajando aquí en mi casa y empezamos a pensar como en una opción porque veíamos también muchas personas que decían que hacían que emprendían y yo qué bonito es emprender en algo que a uno le gusta verdad hacer algo que además de que está haciendo algo aportando un poquito más a la economía de la casa hace alguno que disfruta haciéndolo verdad entonces fue pensar como por qué no nos atrevemos a hacer algo diferente a atrevernos porque eso sí da mucho miedo verdad hacer todas estas cosas este da un poco de sustillo pero entonces empezamos a hacer bueno hagamos caquitos nos inscribimos a un curso llevamos un curso a pesar de que yo tengo conocimiento en esto verdad porque siempre he hecho un curso para aprender y tener como técnicas y obviamente estos sabores no los conocía hasta con este curso que llevamos y empezamos a apresarnos y verás que sí gracias a Dios sí ha tenido buena demanda bueno muchos contactos nos han solicitado y han quedado encantados aún así no hemos impulsado mucho el tema porque sí nos da como miedillo verdad que después no podamos responder pero es como parte del miedo al emprendimiento que tal vez uno siempre tiene ahora Andrea siempre bueno ella dice que me ayuda con el tema de la limpieza no ella es la parte de publicidad la parte de página la parte de costos la parte de estrategia o sea ella es la que se ha encargado de todo esto y a poquitos hemos ido preguntando la idea ¿de quién fue la idea del nombre? de las dos porque nosotros lo que queríamos era buscar algo que fuera como significativo para nosotras ¿verdad? porque podía ser algo o sea cuando de hecho cuando preguntamos como ideas lo que nos decían era que nos pusiéramos como un nombre en inglés que ve o aquí ¿verdad? pero nosotros queríamos ser algo que significara para nosotras y que fuera fuera muy nuestro ¿verdad? entonces lo que hicimos fue buscar el significado de hermana pero en alguna lengua indígena propia de acá pero ahí no encontramos ¿verdad? entonces no encontramos lo que nos sonara ¿verdad? porque también aparte de que tiene que sonar tiene que gustar ¿verdad? como que sea fácil pero se escribe rarísimo y no podía ni pronunciarlo sí, sí, sí queríamos que fuera como una lengua de acá pero no lo logramos por ahí y lo que hicimos fue como buscar el significado de hermana que por ahí van haciendo el tema ¿verdad? porque por ahí está la unión entonces lo buscamos en otras lenguas para poderlo como montar y la verdad es que nos gustó un montón una amiga nos ha hecho un buen y nos gustó un montón porque es como cortito, sencillo y para nosotros tiene mucho mucho sentido mucho valor el loguito el logo me encanta está demasiado lindo sí, el logo está muy lindo bueno, yo les cuento que eso se va a grabar eso se va a subir al canal de YouTube de la universidad y también lo vamos lo vamos a enviar a los estudiantes que ahorita están llevando curso y lo vamos a mandar a todos los graduados de la U que estamos hablando que son más de 8000 estudiantes habrán personas que lo vean habrán personas que tal vez que no pero créanme que cuando un graduado ve que la universidad los apoya van a ver este tipo de videos a mí realmente me alegra muchísimo yo espero que les vaya muy bien eso se ve o sea se ve súper agradable de verdad entonces y anímese no les dé miedo la verdad es que al final creo que si las cosas se hacen con esa pasión como ustedes lo están haciendo pues van a a tener la oportunidad de salir adelante y vender un poco más afuera es cuestión de animarse un poquillo verdad dentro de los que estamos conectados no sé si alguien quiere hacer una consulta me encantaría que participen porque ustedes son estudiantes ahorita regulares y tienen toda la oportunidad de emprender como ellas ahí tengo una manita Jessica cuénteme estás está silenciada Jessica estás en mute ahora sí perdón ahora sí no bueno saludos a todas más que una consulta es como alentarlas como dijo doña Eugenia se ve muy ricos que ustedes están realizando y como dijo doña Eugenia aquí está mi no tienen que tener temor pues del conocimiento lo tienen sé que al principio pues uno tiene un poco con temor pero con todas entusiasmo porque eso se ve en las de esos queques que sin duda alguna pues saben muy deliciosos lo que pasa es que es muy largo pero bueno un día a degustar uno y no animarlos a que sigan adelante por ese emprendimiento muchas gracias de verdad muchas gracias Jessica un gusto verla Jessica es súper activa y y nos encanta tener estudiantes así muchas gracias EW cuente medalla este bueno entonces damos por creo que ya no hay más consultas ¿verdad? listo entonces les agradezco chicas a las dos muchas gracias por por ser parte de esto nosotras pues también estamos aquí por apoyarlos porque esa es la idea que tenemos entonces pues muchísimas gracias por ser parte de esto y muchos éxitos vean las cosas que hago yo mientras ustedes hablan nada más porque todo esto va para un archivo muchísimas gracias Andrea y Priscila de verdad las felicito porque no para ser bonita usted es bonita ya por naturaleza ya usted nos dijo de verdad muchísimas gracias les deseo el mayor de los éxitos creo que que tienen tienen mucho amor en esos queques y realmente estoy casi segura que van a ser un éxito de verdad muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad por parte de la U de verdad esto se publica vamos a tratar de hacer llegar a la mayor población posible la idea es que también por medio de la universidad ustedes se puedan vender que esa es como la idea principal porque nos interesa muchísimo que otros estudiantes conozcan lo que estamos haciendo por ustedes bien lo decía Nancy al principio la idea es empezarlos a acercar la idea es empezarlos a acercar a la universidad nuevamente porque ustedes son parte de la U y no van a dejar de ser de la universidad siempre van a ser graduados de la universidad de San Marcos obviamente verdad entonces la idea es esa que ustedes estén ahí que estén con nosotros y seguirles dando seguimiento pronto van a venir para ustedes cursos libres y muchísimas cosas que estoy segura que les va a agradar muchísimo Daya ok muchas gracias este y bueno finalizamos con esta cuarta emprendedora ella se llama Wendy Ugarte Wendy ya estás por ahí bueno les cuento un poco Wendy es graduada de la licenciatura en administración de empresas ella tiene una empresa que se llama Sol Naciente donde vende trajes de baño y accesorios de playa son confecciones y diseños nacionales propios verdad y para ver y las redes sociales Sol Naciente y en Instagram y en Facebook y ahorita vamos a ver como el Whatsapp y eso pero le voy a dar la palabra a Gwen hola Wendy ¿cómo vas? hola ya muy vivos muy bien gracias bueno buenas noches como dijo a Jan mi nombre es Wendy primero que nada quiero agradecer a la Universidad San Marcos por tomarnos en cuenta con esta iniciativa de la feria y bueno a los organizadores de verdad que me encanta estar cerca de la U yo amo la U entonces súper feliz cuando me invitan a esas actividades este listo comienzo adelante Wendy enséñenos esas cosas hermosas que yo debería haber usado cuando tenía 15 años que exagerada todavía bueno este como decía Daya nosotros somos una marca de trajes de baño 100% nacional ¿a qué me refiero con que son 100% nacional que nosotros los fabricamos los confeccionamos bueno yo soy la diseñadora bueno perdón un poquito para atrás un poquito para atrás ahí este bueno como les decía nosotros los confeccionamos yo soy la diseñadora también los confecciono y actualmente ya contamos con otras señoras en sus propios talleres nos ayudan con la parte de la confección de los trajes de baño este bueno yo tengo por acá los diseños más vendidos de nuestra tienda los más pedidos por las chicas y bueno quise mostrárselos en esta ocasión para que los conozcan y y se antonio nosotros tenemos varias líneas con gustos diferentes para cada chica pero este estos serían como los diseños más buscados y los más vendidos literalmente entonces por ejemplo para las chicas que les gusten utilizar trajes de baño de talle alto diseñamos este traje de baño de este bikini de manera que quede en talle alto para las chicas que les guste estilizar su figura que sean un poquito más conservadoras este este es uno de los diseños más más pedidos por las chicas les encanta y bueno quería mencionarles que parte de de nuestros diseños la mayoría son reversibles por ejemplo como esto en un en una parte es lisa y en el otro es estampado de esta forma le podemos dar más provecho y tener pues dos diseños en uno este diseño me encanta ajusta divino al cuerpo y como les mencionaba es un hija la figura y este a las chicas les encanta eh les voy a ir mostrando por acá otros tipos de de diseños que tenemos por ejemplo este top súbalos un poquito buen así ahí ahí sí qué hermoso eso este bueno quería mencionarles también que nosotros utilizamos telas de alto rendimiento que quiero decir con esto que los estampados y los colores van a durar con el tiempo y este los estampados son completamente 100% sublimados con pintas especiales entonces este esto nos permite a que los estampados no se corran no se muevan los colores se mantengan este repelan el cloro entonces este pueden estar seguras de que llevan calidad en sus trajes de baño este diseño por ejemplo este bueno es una es una nueva versión que tenemos en nuestra tienda que ha sido todo un éxito porque a las chicas les encanta este tipo de traje de baño es este reversible también como les mencionaba nosotros este nos encanta hacer diseños en donde se le puede dar doble uso entonces por una parte es estampado y por el otro lado es liso que quiero decir con esto que lo pueden usar por ambos lados por el precio de uno o sea van a tener dos trajes por el precio de uno este diseño me encanta bueno yo amo las telas que utilizamos este son suavecitas fresquitas y ajustan divino al cuerpo entonces bueno este es uno de los diseños más pedidos por nuestras clientes bueno esas telas son costarricenses o las traen de algún lado eh sí eso les iba a mencionar en nuestros diseños el diseño la confección es nacional pero sí importamos nuestras telas que son 100% colombianas las telas son son colombianas el sublimado cuando tenemos que sublimar por ejemplo los campados que les acabamos de enseñar este también los los hacemos aquí en una empresa costarricense que sublima las telas esas telas cuentan con tecnología factor solar aquí es un valor agregado que le damos a nuestros diseños que este las telas cuentan con esa tecnología que quiere decir que cuando lo utilicen el las telas van a proteger de los rayos del sol en las partes donde donde no usamos o donde nos aplicamos el bronceador entonces las telas nos van a proteger en estos espacios donde no nos aplicamos el bronceador tengo una pregunta no importa que la haga ya dime dime por qué por qué por qué vestidos de baño bueno trajes de baño por qué decidimos trajes de baño bueno voy a contar un poco nuestra historia este la idea de los trajes de baño nace porque mi empresa mi esposo junto con mi esposo solemos viajar mucho a la playa a las piscinas más que toda la playa nos encanta pasear entonces vimos que que el complemento era los bikinis pero más que todo nace porque en lo personal cuando yo buscaba un traje de baño nunca me quedaban bien no me gustaban entonces este ahí nace la idea conversando con mi esposo le contaba que me encantaría poder vender trajes de baño pero no tenía como la idea de hacerlos sino tal vez traerlos desde Colombia o desde otro país pero nace la idea de que yo los confesía y los diseño y ahí comenzó todo más que todo porque cuando viajábamos a la playa siempre quería un traje de baño nuevo pero iba me los probaba y no me gustaban no me sentía cómodo este incluso tenía complejos hasta que no nace la idea y yo los empecé a fabricar a diseñar a mi medida este los empecé a enseñar como a mí me gustan y bueno hasta que lo logré y ya llevo dos años estudiando más de dos años estudiando diseño también entonces por ahí algo que me llama mucho la atención que nace ya ya deje hablar es que Wendy tenía su trabajo verdad tenía su trabajo de oficina de 8 a 5 un ejemplo y dijo o sea no o sea yo quiero dedicarme a mi emprendimiento si Daya este vieras que yo tenía un trabajo que era mi sueño tener ese trabajo yo trabajaba en el Banco Nacional y siempre quise trabajar ahí pero bueno después de cuatro años yo era súper feliz en realidad este lo que pasa es que más allá de haber cumplido esa meta siempre tenía la mentalidad de de llegar a ser empresaria este también con el ejemplo de mi familia mi papá siempre ha tenido su negocio propio entonces este tenía como ese ejemplo a seguir y bueno desde pequeñita siempre quise ser administradora de empresas y tener mi propia empresa sin embargo no tenía claro la idea de de cuál era cuál iba a ser verdad que a qué me iba a dedicar con mi propia empresa entonces bueno estando en el Banco Nacional se hicieron algunas cosas que me dieron como la 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 valentía para decir si ya listo me he decidido a emprender a inger con mi empresa y bueno la universidad verdad que terminando el bachillerato y yo bueno sí el bachillerato este decidí listo ya ya estoy ya estoy capacitada ya tengo las herramientas necesarias para para tener una empresa los conocimientos que ocupo y bueno eso fue lo que más me dio fuerza verdad y bueno el apoyo de mi esposo mi esposo también es administrador de empresas entonces nosotros tenemos conocimientos y la capacidad para para manejar una empresa y así comenzó pero sí tomé la la iniciativa y muy valiente en realidad porque mi sueño siempre fue trabajar en el banco nacional aunque más allá estaba ese empresario entonces bueno claro claro bueno verdad que hay puntos de venta físicos no actualmente bueno ya teníamos un punto de venta en Selena Jacó pero con esto de la pandemia ellos tuvieron que cerrar por un tiempo este entonces bueno ahí cortábamos como la relación nos volvieron a llamar pero han estado en eso verdad entonces decidimos que por parte de nosotros este no ya no tenemos puntos de venta porque este bueno quería comentarles también estamos muy enfocados en lo que es la parte de el e-commerce entonces bueno este 2021 venimos fuertísimo con la parte del e-commerce con página web entonces vamos a potenciar nuestro negocio ya este de parte de nosotros incluso bueno si queremos tener varios puntos por aparte pero por el momento si queremos potenciar bastante la parte de nosotros en la parte del e-commerce página web ok entonces para ahorita es virtual la tienda digamos si nosotros somos 100% virtual y y pronto este bueno es que si tenemos un proyecto para el 2021 es un concepto similar a tener una tienda física pero no es tienda física este que eso lo vamos a dar a conocer en el 2021 el otro año el otro año si el otro año este no 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 queremos tener una tienda física en realidad pero pero si vamos a hacer un concepto similar ok perfecto para que las chicas puedan tener como como esa oportunidad para llegar a probarse los trajes de baño o ver los diseños de manera física ok no sé si si quieres decir algo más yo tengo muchas preguntas no sé si bueno yo les estábamos mostrando un poco los diseños de hecho quería enseñarles uno de los este diseños preferidos de las de las chicas este de hecho estos enterizos son muy populares en nuestra tienda porque no sé si ahí lo ven son muy populares les llamamos el Moana enterizo este a las chicas les encanta también viene con la versión reversible que se puede utilizar por ambos lados y tener dos trajes en uno este eso es como un valor agregado que le damos a nuestros trajes de baño para que puedan este cuando compren comprar dos trajes por el precio de uno entonces quería mostrarles este es uno de los favoritos en realidad a mi me encanta ajusta divino también igual las telas son suavecitas y estaba muy emocionada por presentarles el Moana que es uno de los favoritos de la tienda bueno y también tenemos otras líneas que van enfocadas a las chicas que les gusta broncearse son los estilos clásicos y tenemos otra línea también que se enfoca en las chicas que les gusta hacer algún tipo de deporte por ejemplo tenemos embajadoras desde Guanacaste que utilizan nuestros diseños para hacer surf practicar el surf y siempre nos comentan que los diseños son súper cómodos seguros no se corre no se mueve nada todo se mantiene en su lugar y eso nos pone muy orgullosos y felices porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y con calidad entonces quería mostrarles pero para no alargar mucho la presentación no sé si tienen alguna otra pregunta bueno definitivamente bueno yo sí la sigo desde ya hace bastante tiempo porque ya te habíamos hecho una entrevista en la universidad eso le gustó muchísimo a los graduados en aquel momento cuando eso se vino la pandemia y tuvimos que cortar todas las entrevistas que teníamos planeadas hacer sin embargo ese video lo vio muchísima gente no sé si a través de eso te ayudó de alguna manera pues a a crecer también como empresaria a mí los vestidos de baños suyos me encantan o sea yo tenía que usarlos hace 15 años verdad no hace 15 años no hace como como 30 años atrás porque son porque son hermosos la verdad yo a mí a mí me gustan mucho he tocado la tela la he visto cuando has estado en ferias en la universidad entonces yo sé que si son de alta calidad tuvimos la oportunidad de tenerte el año pasado en una feria y si sé que son muy buenos vestidos no son caros comparados a otros vestidos que he visto por ahí pero los precios son bastante cómodos realmente eso sí sí lo he visto he visto que te siguen mucho en páginas en redes sociales y todo eso entonces eso nos alegra muchísimo nos alegra que a pesar de la pandemia ustedes se hayan mantenido todavía y que estén ahí con toda la lucha verdad esperamos de verdad que la U siga siendo un apoyo para vos y con esa excelente empresa de verdad yo sí yo quería contarles que de verdad estudiar bueno en lo personal haber estudiado administración y más que todo en la U San Marcos que nos apoyan muchísimo y los profesores son excelentes haber estudiado administración para mí fue fundamental siempre siempre lo voy a decir y se lo digo a mi hermana que es menor que yo va para para la universidad más adelante y estudiar administración de empresas funciona para todo para todo en la vida porque para tomar decisiones para tener la mente clara en muchas cosas este es fundamental y con con la empresa bueno con ahora que tengo mi empresa entiendo mucho más cosas tal vez en clases no entendía muchas cosas y ahora que que lo manejo yo digo ay sí cierto esto yo lo vi en la universidad como en aquel momento no lo entendí y ahora que lo vi lo estoy viviendo sí verdad costos contabilidad toma decisiones bueno en general todo verdad los procesos los procesos administrativos saber que hay que tener un inventario para venderlos o sea todo la administración es es hermosa y y ahora estoy muy enfocada también en el marketing para el que lleve mercadeo también bueno ese último diseño que nos enseñaste podrías volverlo a mostrar el que es enterizo y tal vez decirnos cuánto es el costo ok este enterizo bueno por ejemplo lo tengo en este no sé si ahí pueden ver el estampado y los colores este es totalmente sublimado que quiere decir que utilizan este pintas especiales y además tienen tiene tecnología factor solar no se va a mover el diseño y es repelente al cloro entonces el el color siempre se va a mantener es un enterizo que viene sin elásticos para nosotros es muy importante que no eso porque por lo general cuando utilizamos un traje baño por darte un ejemplo un enterizo siempre o nos queda muy pequeño de los hombros nos sentimos como incómodas o nos marca el cuerpo las caderas entonces bueno yo decidí hacer este diseño que es reversible no viene con costuras visibles que marcan el cuerpo únicamente trae un ligero elástico que ni se siente pero es para que ajuste la espalda y quede perfecto digamos en el cuerpo este diseño igual es totalmente reversible y un diseño como este enterizo el precio es de 24.500 y es dos en uno verdad entonces para las que les gusten en estampado o liso esta es una excelente opción y bueno por ejemplo hoy te vas por la playa utilizas el estampado lo lavas en la noche al día siguiente en la mañana ya amanece seco porque las telas secan súper rápido esa es otra ventaja y ya al día siguiente utilizan esto entonces se llevaron un traje de baño pero van a tener dos entonces esa es la ventaja yo no sé si alguien del del público quiere participar a mí esos vestidos me encantan la verdad son hermosos quería comentarles y Daya que para esta temporada de diciembre tenemos una promoción especial este mes para mí es muy bonito entonces decidimos hacer una promoción especial ahora que viene el verano que vienen las vacaciones entonces bueno los tenemos todos a un precio especial por ejemplo ese 24 mil colón de 24 mil 500 los tenemos con un descuento especial y les estamos dando un regalo por ser navidad les estamos dando una mascarilla del mismo estampado y es reversible también o sea son dos mascarillas entonces les estamos dando esa regalía para como un regalito de navidad super lindo super bien yo no sé si alguien del público hola buenas noches hola 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 buenas ¿me escuchan? ¿sí? sí mi nombre es Georgina y bueno soy estudiante de la universidad y quería preguntarle a ella que ¿dónde se consiguen? porque como dice ella yo siempre he tenido el problema de conseguir traje baños aunque a veces caros a veces cómodos pero no le ajustan al cuerpo siempre se cae la parte de verdad la parte del brasier y tengo mi hija también que tiene 11 años y me cuesta un montón de verdad este contra el traje baño entonces ¿cómo los consigo? bueno la verdad me dijiste gracias Georgina por tu pregunta y por participar bueno nos puedes encontrar en redes sociales facebook como sol naciente beachwear o sol naciente bikinis ese es como el link directo sol naciente bikinis en instagram nos puedes encontrar como sol naciente beachwear ahí te va a salir este que es trajes ventas de trajes de baño y por whatsapp que el sería el 7171 9291 7171 9291 ahí puedes suscribirme yo te puedo asesorar de hecho bueno quería comentarles también que todos los diseños yo los diseño primero a mi medida los diseño en mí entonces hago muchas muestras hasta ver que queden así perfectos si a mí me quedan perfectos yo estoy segura que a las otras personas también les va a quedar ya sea talla S talla M talla L así les tiene que quedar entonces si me esfuerzo mucho para que el diseño quede bien y lo haya con calidad entonces me puedes escribir si querés ahorita después de la de la feria y yo te asesoro en todo lo que lo que gustes igual aprovechar la promoción que tenemos una promo súper bonita y los precios están con descuento muchísimas gracias de una vez con mucho gusto no sé hola yo tengo otra consulta quién nos habla no ah César ya mi bebé se durmió entonces puedo apretar la cámara hola César buenas noches hola hola primero que nada felicitarte excelente producto este tus diseños la parte operativa que le haces también la ventaja competitiva que tiene tus productos están geniales tengo solo una una pregunta bueno no sé mucho de moda pero sí he visto cuando veo programas que hay tendencias en colores y a veces a veces son listos a veces son estampados cómo manejas ese tema de las tendencias en los vestidos de baño te afecta la venta de lo que escojas manejas esas tendencias o cuál es la expectativa del mercado en Costa Rica para esto sí qué buena pregunta porque en realidad sí nosotros bueno junto con mi esposo que nos encargamos de la parte administrativa y general casi que todo este sí cuando vamos a sacar una nueva colección primero investigamos cuáles son los colores en tendencia por ejemplo en Europa que ahí es donde inicia todo la moda y las tendencias a partir de ahí se van a los a los siguientes países ¿verdad? y yo investigo mucho cuáles son los colores que vienen en tendencia por ejemplo para el 2021 ya sabemos cuáles son los colores que vienen en tendencia los que se mantienen y este igual los estampados por ejemplo para el 2021 se habla de que vienen en líneas en líneas se mantienen los que son florales entonces sí lo tenemos que tener en cuenta y muy importante tener la opinión y los consejos de nuestras clientas nuestra comunidad si hacemos encuestas en Instagram y en Facebook hacemos muchas encuestas para tener la opinión de nuestras clientas por ejemplo les preguntamos que colores nuevos les gustaría ver en nuestros trajes de baño y este si es importante y seguir ese ese consejo verdad por ejemplo también este si hemos visto que bueno para este año decidimos que para el principio de año que es verano verdad colores más suavecitos más claros ya para la segunda colección del año que ya viene siendo como final de año viene la parte esta de invierno un poquito más así más colores oscuritos e irlos cambiando para para como esa exclusividad a las clientas para que sepan que van a tener diseños constantes o sea cambien no siempre los mismos y siempre estamos tratando de cambiar los colores felicidades por el emprendimiento muchas gracias ahí cuando necesite ya sea para su hermana su esposa me escribe de hecho ya ya lo tomo en nota para mi esposa claro y aprovecha la promoción de este de este mes yo tengo una pregunta bueno no sé si alguien más tiene consultas yo se me pregunto Andrea sí yo no he preguntado tanto como vos si uno te lleva un diseño vos también lo haces o solamente manejas tu línea tu colección es la que la que haces gracias Andrea por la pregunta si nosotros solo manejamos nuestros diseños exclusivos por el momento no estamos personalizando si queremos tener como esa originalidad de 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 mis diseños verdad en este caso que soy yo la que los diseña y enfocados en nuestros clientes meta verdad ok pero por el momento no personalizamos ok era solamente para trabajar muchas gracias te voy a buscar están demasiado lindos la verdad y ya me hace falta cambiar un punto con mucho gusto ahí me puedes escribir me decís que venís de aquí a la feria y yo te trato exclusivamente con todo el amor del mundo muchas gracias y no este en esta semana te prometo que te que te busco gracias con mucho gusto bueno este más o menos cuántos son los tiempos de entrega eh inmediatamente bueno inmediatamente después de del pedido yo hago los envíos dos veces a la semana pero si los tengo física físicamente perdón entonces vos me pedís un diseño que está en la página coordinamos el envío vemos disponibilidad detallas y demás y preparamos el envío inmediatamente y el día de de correos ¿verdad? sale perfecto y hacemos los envíos por correos de Costa Rica ok super bueno Gwen yo realmente nuevamente te agradezco de verdad hasta le encanta participar y eso me agrada muchísimo créame que siempre va a estar ahí cada vez que tengamos un evento la vamos a invitar gracias ahora yo quería pedirles un favor a todos incluyendo a las chicas que presentaron que prendan las cámaras para una foto final eh agradecerles de verdad muchísimas muchísimas gracias por participar gracias por estar aquí eh los que son estudiantes regulares créame que eh esto les va a servir esa experiencia para ustedes eh las que son graduadas pues vamos a seguir dándoles ese seguimiento eh ustedes son parte de la universidad y seguirán siendo parte de la U por los siglos de los siglos amén ¿verdad? eh esperamos que esta que esta feria de esta manera diferente no fue presencial como el año pasado eh les sirva de mucho a cada una de ustedes y que eh pues la gente empiece a a a comprar sus productos y que las empiecen a buscar porque esa es la idea al final ¿verdad? yo les agradezco muchísimo Diane y bueno ya Nancy y Doña María se me fueron porque están un poquito ocupadas pero eh y a cada uno de los estudiantes regulares que estuvieron por ahí muchísimas gracias créanme que que la idea de tenerlos acá es para que ustedes vayan aprendiendo y todas las cosas buenas que tiene la U para ustedes de verdad quisiera decirles algo a todas las chicas que hicieron la presentación felicidades de verdad y hasta uno le dan ganas ¿verdad? de emprender y ¿verdad? sigan para adelante y muchos éxitos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todas de verdad y a la universidad por tomándose en cuenta y por ese mensaje de la chica también que nos acaba muchísimas gracias no gracias a cada una de ustedes de verdad por animarse por estar ahí porque al final creo que eso es parte de cada una de ustedes y la idea era precisamente esa que aunque fuéramos poquitos hoy porque ya a estas alturas del año la gente está cansada pero ahora en enero si Dios quiere los vamos a volver a invitar a otra feria para que vuelvan a exponer vamos a seguir insistiendo con este tipo de actividades entonces de verdad que pasen muy buenas noches muchas gracias a todas muchas felicidades nos hablamos muchas gracias muchas gracias 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 a todos que participaron si claro hola me escucha dime ahora gracias gracias gracias